Como cada año, el CEI San Bernardo realiza su tradicional fiesta de fin de curso. Se celebró la tarde del viernes, donde participaron niños desde la edad de tres años en un evento que cada año cuenta con mayor raigambre. Organizado por el AMPA con la colaboración del equipo directivo y del profesorado, se contó con más de 300 escolares que hicieron las delicias de padres y familiares. La presidenta del AMPA, María José López, recordó que los niños estuvieron trabajando con sus respectivos profesores durante varios meses para llegar a este día. Bueno, pues niños, supongo que unos 300 niños, porque todos nos han salido, pero vamos, 300, 320 y tanto. Y bueno, pues es lo que veis, llevamos ya varios meses trabajando en ello. Hemos dado gracias también a Juan, que es el que nos ha ayudado a conseguir un montón de cosas, y a Rosa, a María Carmen, y a Juan Alba sobre todo también. Y bueno, qué decir, que ha salido muy bien, esperamos ya que lo que quede afuera, o la gente se divierta, lo pase bien y disfrute, que es lo más importante para nosotros. El evento contó con la presencia del teniente de alcalde de la zona interior, Juan Manuel Ordoñez, quien le dio la enhorabuena al AMPA, no solo por este trabajo, sino por todas y cada una de las actividades que realiza a lo largo del año, promoviendo valores educativos entre los escolares. Bueno, pues celebrando el fin de curso del Colegio C. San Bernardo, en el cual, pues, antes de nada, quiero dar la enhorabuena al AMPA por el trabajo que está haciendo y al equipo directivo. Es un trabajo minucioso, que no solo es en estas fiestas, sino que es durante todo el año una constancia, en el cual, pues, están trabajando para lo que creemos que es fundamental en esta sociedad, que es la educación. Y aquí estamos celebrando, como veis, con varias actuaciones de los diferentes cursos. Así que, muchas gracias, sobre todo a la presidenta y a todo el equipo, también a algunos que están trabajando de afuera, como María Carmen y Juan Alba, en el cual, pues, sin tu ayuda, pues, la verdad que se dificulta un poco. Por tanto, mi enhorabuena a la presidenta, que es María José, que está aquí al lado acompañándome, y también a Rosa Montayo, que es una de las que también ha dirigido desde un principio todo este acto y durante todo el año, en el cual, pues, también tengo que decir que son muy constantes en función con lo que son las peticiones al ayuntamiento, y en lo cual estamos trabajando juntos para proyectos de futuro, para que el colegio se pueda agrandar y el colegio sea verdaderamente lo que es un gran centro en el cual la educación es la primordial base para toda sociedad.